En una época de incertidumbres, nace una gran historia de amor. Si te saca a bailar, le dices que sí. No, claro que sí. No, claro que no. Para mí la guerra es solo un negocio. ¿Un negocio? Es duro, pero no existen las condiciones para enfrentarlos. Barcelona es la ciudad más cercana bajo nuestro dominio. ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Cruzamos el río! ¡Vamos! No me dejes sola, Félix. Vaya, coronel. Sea usted libre. Creo que acá no hace falta. Aris Bendy, queda usted arrestado. ¡No! ¡No dejen que se esconde! Queda usted detenida en nombre del gobernador coronel Joaquín Urraizieta. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Fuerza! ¿Dónde se esconde ese traidor? Señores, me complace recibir a nuestro amigo de la casa, Juan Carlos Wessolowski, director. Además que nos trajiste una súper satisfacción a los venezolanos, ese gran premio de España. ¡Bienvenido, Juan Carlos! Bueno, vale, un placer. Sí, la satisfacción es para todos, para el país, ¿no? Que en este momento necesita cosas bonitas, positivas, alegres. Y bueno, contento por ese premio, claro que sí. Cuéntanos ese premio. ¿Cómo se trató? ¿Cuándo fue? Mira, como todos los festivales. Tú vas, envías tu película, hay un comité que la estudia, todas las películas que le llegan. Seleccionaron a Luisa y había otros cuatro países más. Estaba México, China, Israel y no me acuerdo ahorita el otro. Y quedamos nosotros. Y quedamos nosotros como mejor película extranjera y siempre es una satisfacción. ¿Y de qué se trata Luisa? Mira, Luisa es una historia de amor por toda la calle del medio. Una historia de amor en medio de una circunstancia que vive el país. Yo me centré en eso, es el drama de esta mujer que conocemos muy poco. Porque en Venezuela se habla mucho de Manuelita Saez, pero la vida de Luisa fue mucho más rica desde el punto de vista dramático. Fue mucho más importante para mí, es la primera heroína que tuvo Venezuela. Luisa, imagínate. Sí, tuvo más de 200 años, no, perdón. Por casi 200 años fue la única mujer en el Panteón Nacional. ¡Guau! Hasta que llegó el señor y empezó a meter a otra gente ahí. Ok. Pero la vida de ella está rica de momentos, está rica de situaciones. Entonces para mí era muy sabroso poder contar esta historia. Poder tomar eso y que todo el mundo sepa de verdad la historia de Luisa. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esta...? Bueno, esta es una historia que me ha acompañado yo creo que muchos años. Si vamos en términos de rodaje, fueron 52 días. Fueron nueve semanas. Pero fue rápido. Fue bastante rápido. Pero la preparación de esto sí se está todo mucho tiempo porque por lo menos el vestuario, tuve un año confeccionándolo junto con un equipo excelente. El vestuario de verdad parece de la época. Es de la época. Ajá, pero no, parece que era de esa época y se la pusieron ahorita. ¿Quién lo confeccionó? Antonio Alfonso, un gran diseñador, un gran director de vestuario que tenemos en Venezuela. Casi todas las producciones de la época las hace él con mucha experiencia en Radio Caracas Televisión y sobre todo hoy día en el cine. Javier Martín Terezo, que es el encargado de toda la parte de arte, utilería, la fotografía de Jorge Luis Almeida. Bueno, un sinfín de gente. Productor ejecutivo, hay un productor asociado que ustedes conocen muy bien que es Osvaldo Muñoz. Ay, claro. Que estuvo aquí con nosotros. Gaspar Díaz. Bueno, hay mucha gente. Hay muchísimo talento. Hay un equipo de 100 personas. Qué bueno, qué bueno. Y reencontrarte con este equipo después de tantos años de vivir fuera, para mí fue una gran satisfacción. ¿Tú cuánto tiempo tienes acá? 18 años. Toda una vida. Sí. ¿Y dónde grabaron la película, Juan Carlos? En siete estados de Venezuela. Ay, me encanta. En Margarita, estuvimos en los valles de Aragua, en Puerto Cabello, en Barlovento, en Caracas, en La Guaira. No, pero me parece que la grabaron muy rápido. Por haber hecho un rodaje por tantas ciudades. Bueno, está muy bien planificado. Está muy bien planificado. La tardanza de la película vino en el antes y en el después. Claro. Porque preparar esto y estudiarlo. Bueno, también es la organización, la constancia, saber qué vas a hacer, ya te hace todo más cómodo. La logística. La logística. Y sobre todo un país como Venezuela que carece de lugares que no estén intervenidos por el momento actual, por la época actual. Vas a un castillo y te encuentras que hay un poste de luz con un cable. Entonces, cómo buscar algo que represente la época era bastante complejo. Pero bueno, yo creo que lo logramos hasta que viene. No, lo lograron súper bien. ¿Dónde podemos ver la película, Juan Carlos? Bueno, mañana tenemos una premiere para los amigos, para los panas, para algunos actores que viven acá. Porque además el elenco está en todas partes del mundo ahora, ¿no? Esa diáspora venezolana que ha ido saliendo. Pero vamos a hacer mañana una premiere. Y yo creo que para diciembre la vamos a estar estrenando comercialmente para que la gente vaya y la disfrute. Que todos conozcamos sobre la vida del visa. Sí, no se van a arrepentir. Además, es el momento de las mujeres. Luisa es una mujer que representa... Luisa Cáceres Arismendi. Sí, y Luisa es una mujer que representa a las mujeres actuales también. Ha pasado 200 años, pero cuando tú ves la película, dices, huye, como que no ha pasado mucho tiempo. Como que seguimos luchando por lo mismo. Lo poco que vi, yo dije, wow, que bien hecha está esta película. Juan Carlos, tú que estás tratando de rescatar la parte bonita de Venezuela, lo positivo. ¿Qué te parecen los acontecimientos del domingo pasado de nuestras elecciones? Que creo que no te puedo dejar pasar por alto. No, mira, es una sumatoria de cosas. Por un lado está el descontento de la gente por lo que pasó el 16 de julio, a mi manera de ver. Por otro lado está, eso influye en la abstención. Evidentemente, ¿cómo haces tú unas elecciones con unos tipos que son unos delincuentes, unos tramposos, unos narcotraficantes? O sea, no hay manera. Es como cuando te dicen, tienes que negociar con unos terroristas. Todos los países dicen, con terroristas no negociamos. Claro. Entonces, ¿cómo es complejo? ¿Cómo llegar a un acuerdo con una gente que no se quiere ir del poder y que quiere permanecer ahí por sécula, séculorum? Y no hay manera de negociar con ellos. Pero entonces, además, dicen que la única manera de salir de este gobierno es con elecciones presidenciales. Y va a volver a pasar entonces lo mismo con elecciones presidenciales. Pero mira, para llegar a elecciones presidenciales, primero tienen que haber muchas condiciones. Claro. Tienen que haber representantes internacionales. Tienen que haber un CNE que realmente tú lo puedes auditar. Tienen que haber una manera de votar que sea realmente confiable. O sea, tienen que haber una serie de elementos que a ti te lleven con la confianza. Si voy a depositar mi voto y no lo voy a perder. Claro, uno nunca puede dejar de luchar. Y eso yo lo entiendo. Pero nosotros estamos siendo muy golpeados constantemente y eso nos tiene muy frustrados. Demasiado. Nada más entre julio y el 16 de julio y este momento han salido más de 600 mil venezolanos. O sea, crece todos los días esta diáspora nuestra. Todos los días más y más. Todo el talento se está yendo. Todo. Y es complejo. Entonces, y esta gente sabe lo que está haciendo. Y se está yendo toda la gente. Esto es una franquicia. Dijeron, mira, aquí está esto. Esto se hizo en la Unión Soviética, en la Europa Oriental. Esto se hizo en Cuba. Se perfeccionó en Cuba. Aquí va. Esta es la receta. Cumplan con todo esto y cualquier cosa me llamas por teléfono. Ring suena a La Habana. Y La Habana dice lo que hay que hacer. Sí. Entonces, sabiendo esa franquicia que te están vendiendo y que te están tratando de instalar, tú tienes que moverte y ver cómo hace. Claro. Y además que se está yendo todas las personas que de verdad no están en desacuerdo con el gobierno. ¿Quiénes quedan para votar? No, queda mucha gente. Yo no creo que, yo no creo estos números que ellos han dado. Hay un gran porcentaje que no tiene opción de salir y que de verdad están en desacuerdo con esto. Todas las encuestas han dicho que están entre un 15 y 20% de la popularidad de Maduro, del gobierno. Entonces, si votaron 8 millones y son el 20%, ¿cuánto es? Son 1.600, o sea, saca la cuenta, matemática pura. O sea, ponte tu mente un poquito porque es la de gobernadores, pero los números a mí personalmente no me dan. ¿Hace cuánto se grabó esta película en Venezuela? Esa película se empezó todo el trabajo financiero en el 2010, a buscar el dinero, a ganar unos premios. Gané un premio en Venezuela, después gané un premio en España, que se llama Ibermedia. Fui consiguiendo en la plata, que es bien costosa. Y digamos que como en el 2011, 2012, la filmé y ya después vino la parte de la postproducción. Y cuando fuiste en el 2012, ¿cómo viste a nuestro país? Bueno, es que yo iba con tanta ilusión y con tantas ganas de hacer este proyecto. La verdad que yo me concentré mucho en lo que estaba haciendo y para mí la sorpresa fue descubrir, reencontrarme con muchos amigos, pero también descubrir a muchos talentos venezolanos que pareciera otro mundo. Cuando tú llegas al rodaje y llegas al set, hay un gran respeto por lo que se está haciendo, hay una gran mística, hay una gran disciplina. Es como cuando bajábamos al metro en los años 80 y que todo el mundo parecía de Suiza o de Inglaterra o de otro comportamiento. Bueno, en el cine es así. En el cine hay un comportamiento muy disciplinado, muy respetuoso y la gente tiene mucha mística y mucho compromiso. Entonces eso, oye, llegas ahí e inmediatamente te olvidas de todo. Evidentemente cuando yo estuve allá no es lo que está pasando en este momento. Si venía, si ves el deterioro, porque yo he vivido tanto tiempo fuera, aunque he ido constantemente, pero cada vez que voy veo un mayor deterioro. Entonces, claro, pero para mí fue muy sabroso y muy agradable poder compartir con estos profesionales. De verdad, Juan Carlos, fue un placer haberte tenido aquí en Chic al Día. Ya saben, Luisa, la primera es mañana para un grupo muy pequeño y después vamos a decirles dónde los vamos a pasar. Señores, hacemos una pausa, pero al regreso nos visita el Miami New Media Festival. No te muevas, que ya volvemos con más Chic al Día.